La chica dorada regresa más empoderada que nunca. Después de varios años sin sacar canciones, Paulina Rubio reaparece estrenando una canción que marca un nuevo capítulo de su vida. Yo soy gira en torno del amor propio y la independencia de la mujer, temas con los que ella tanto se identifica. La artista brilla con una nueva energía positiva y contagiosa, lista para vivir experiencias diferentes. Es un manifiesto, es un momento para quitarnos todas las ataduras y las cadenas que tenemos. Vamos a ser más ligeros. En un reencuentro con sus fans más fieles y adorados, la artista dio un concierto privado, en el que deslumbró con un chaleco de plumas ligeras con unas botas de piel de serpiente hasta arriba de sus rodillas. Y lo combinó con un sombrero que irradiaba su esencia natal de rockera. La cantante mexicana abrió completamente su corazón y se sinceró por primera vez al hablar de sus aprendizajes personales al cerrar ciclos del pasado. Voy a contar un cuento. Y básicamente quiero en mi persona romper los moldes antiguos que me heredaron y quiero ser mi mejor versión. Quiero hacer cosas que antes no hacía. Quiero perdonar a la gente que antes no perdonaba. Quiero liberarme de muchas cadenas que me impiden seguir mi camino. La reina del pop latino se expone a su público al explicar el propósito de su nuevo sencillo e inspira a los demás a seguir su camino de superación y muestra que ha vuelto una mujer más vulnerable ante la vida. Este es el ADN de mi célula. Entonces, simplemente esto es un puente a lo que sigue en mi vida. Este manifiesto era un homenaje para el momento que viví y para el homenajear a las mujeres que creo que somos el centro de la familia y que algunas veces no somos bien tratadas. La extrovertida mexicana se considera abogada de las minorías y confesó que en su familia le enseñaron que el show siempre tiene que continuar. Con su habitual sentido del humor, nos mostró que es una mujer de carne y hueso con sentimientos a flor de piel. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?